Apimeal, la asociación de la pequeña y mediana empresa de Algeciras, es una organización multisectorial. Nuestros asociados son pymes de muy diversos sectores, comerciales de todo tipo, asesorías, despachos de abogados, academias de idiomas, hostelería, clínicas dentales. Actualmente son un centenar de empresas las que componen Apimeal, de las que aproximadamente el 80% se sitúa en el centro de Algeciras. El resto se ubica en los polígonos industriales de la zona y algunas barriadas como San José Artesano, Los Pinos o El Cobre. Apimeal se constituyó en el año 1979, 38 años de historia con un objetivo principal, la defensa de los intereses de los empresarios y comerciales de Algeciras. Desde su creación han sido ocho los presidentes que han estado al frente, respaldados por empresarios de la zona que han trabajado duro por el crecimiento del tejido empresarial y comercial de Algeciras. Desde noviembre de 2015, Apimeal es también la asociación gestora del Centro Comercial Abierto de Algeciras, una marca que abre nuevas posibilidades al comercio del centro de la ciudad, respaldado por las administraciones, a través de ayudas que permiten su mejora y su dinamización. Apimeal, asociación de la pequeña y mediana empresa de Algeciras.